Buenas tardes, mi nombre es Anor Talaigua, estoy cursando el sexto semestre de contabilidad pública y ahora en la clase de contabilidad sistematizada me vengo a hablar sobre el estándar para la información económica y financiera. Desde siempre se ha necesitado la información de los estados financieros para garantizar una buena decisión al tomarlo. Para esto se necesita que la información esté lo más pronto posible para así tener más tiempo en tomar y analizar la decisión y sea acertada u oportuna. Por esto existe la necesidad de unificar la información. Se creó un sistema XBRL que es un conjunto de definiciones y atributos en que permite dotar de contexto y estructuras a los datos económicos y financieros para que estos sean analizados y recibidos por los emisores y receptores y que también pueda ser leído de la misma manera por humanos y computadoras estos mismos datos. El XBRL fue iniciado o tuvo iniciativa por un consorcio internacional que está estructurado por jurisdicciones nacionales y que están integradas por todas las partes interesadas en estandarizar la información. Ya actualmente se tienen más de 500 organizaciones incorporadas y que manejan el sistema de XBRL. El XBRL descansa en tres bases. La primera que es una organización internacional sin ánimo de lucro estructurada de maneras de jurisdicciones nacionales que le permite poner de acuerdo al emisor y al receptor a las empresas y asociaciones administrativas, personal contables y tecnólogos en utilizar o estandarizar la información de taxonomías. La segunda base son las taxonomías XBRL. El sistema XBRL ha desarrollado un concepto de agilidad reducción de los costos a través de la taxonomía de los datos financieros. Fue diseñado para permitirle analizar la información y unificar varios formatos para que emisores y receptores tengan un solo propósito. Es decir, las taxonomías son una forma específica de usar un ámbito económico y financiero con el fin de que la información estandarizada sea leída de manera universal por todo quien la interprete. Y la tercera base es la tecnóloga XBRL. La tecnología XBRL es una forma específica de uso de ámbito económico y financiero con el fin de estandarizar la información. Este sistema es parecido a la versión de HTML, pero con diferencia de que esta puede ser interpretada por diversas partes o zonas del mundo. Estas tres bases tienen un objetivo en especial o fue formada con un propósito que fue de crear un marco de trabajo flexible para el flujo de la información económica y financiera para así obtener un resultado que es de capturar y estandarizar lógicamente los negocios de información económica y financiera y expresándola a través de componentes estándares. El sistema XBRL posee algunas características como son permitir la extracción, transcripción y el análisis de la información de un conjunto de datos financieros. El XBRL también ayuda a garantizar la fiabilidad de las evaluaciones que pueden ser manejadas por un profesional contable. Es decir, que parte del XBRL es un lenguaje computacional concebido por la Asociación de Contadores de Contadores de los Estados Unidos para facilitar una reusabilidad de la información financiera. Este sistema es complementada o nace por la unificación de las NIF ya que es una tendencia que muchos países la han adoptado y que este sistema le ayudará con mayor facilidad a entender e interpretar datos que pueden incluso estar en otros idiomas y recibirlos en un momento de manera instantánea. Este sistema ya ha tenido muchos antecedentes como por ejemplo es utilizado por el Banco Central de Japón, en Inglaterra y Suecia es utilizado por el registro mercantil y en otras zonas del mundo como la bolsa de Shanghai ya también lo tiene implementado. Gracias por su atención.